Bueno, estoy aquí nuevamente en Tumaco, sitio al que venimos con mucha frecuencia para ver el avance de nuestras operaciones. Y quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres que hacen parte de la Fuerza Tarea Hércules. Esta es una fuerza de tarea, la joya de la corona, como decían algunos de los comandantes. Esta es la frontera que nos falta para avanzar en la consolidación. Esta es una región que tiene problemas de narcotráfico, que tiene problemas de contrabando, que tiene problemas de minería ilegal. Y esta Fuerza Tarea que se ha conformado y desplegado desde el mes de enero, de la que ustedes todos hacen parte, es realmente una de las unidades militares más importantes, desarrollando una campaña policial y militar sin precedentes. Y además, con la oportunidad de trabajar muy de la mano con nuestros hermanos ecuatorianos en temas tan complejos que tenemos que abordar de manera conjunta. De modo que yo solo quiero expresarles mi reconocimiento, mi agradecimiento muy especial por todo lo que hacen todos los días. Y que sepan que desde todo el país hemos estado muy pendientes del avance tan significativo que han tenido las operaciones en este territorio, que eso se debe al esfuerzo que ustedes todos los días desarrollan. De modo que, muchas gracias por este apoyo, muchas gracias por su trabajo, todo nuestro reconocimiento, fe en la causa, sigamos para adelante. Gracias.